¡Hola, leones marinos! Una vez más estamos aquí con ustedes y hoy vamos a hacer tres palabras en sílabas. Vamos a empezar con nuestro objetivo. El objetivo, lo que vamos a aprender de esta lección es yo puedo combinar sílabas en palabras. Esto lo hemos venido haciendo como tres semanas. Las semanas pasadas le he dado tres, otras tres, ahorita otras tres y pues más adelante le vamos a dar otras tres. Así que, poquito a poquito para que ustedes puedan hacerlo en casa tranquilamente. La primera, como ustedes ven, la foto acá dice mono, ¿verdad? La foto es mono. Esto es paja, 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 sacate, paja. Y aquí es mamá, mamá. Ok, vamos a empezar con la primera. ¿Qué escuchan? ¿Cuál es la primera sílaba que ustedes escuchan con mo, m, o? Mono, mono, mono. Empieza con la letra, acá los tengo. Mo, la m con la o dice mo, ¿verdad? M, o dice mo. Ok, ¿qué sílaba sigue? Sigue, n, n, o. Mo, no, no. Ok, entonces, mo, no. ¿Cómo lo leemos? Mono. ¿Ok? Vamos con la segunda, que es paja, paja. ¿Qué sonido escuchan ustedes? La p, muy bien. La p con la a dice p, pa. Pa, j, j, ja. ¿Qué letra vamos a buscar ahora? La j con la a dice ja. Entonces, dice pa, ja. Pa, ja. ¿Cómo lo leemos? Paja. ¿Por qué no leemos paja? No, paja. Todo corrido. Ok, vamos con esta. Dijimos que es mamá. ¿Cuál es el primer sonido que escuchen? La m, muy bien. La m con la a dice ma. M, a dice ma. Ok, ¿cuál es la otra sílaba? Muy bien. La m con la a dice ma. Y ahí dice ma, ma. Mamá. Pero si se dan cuenta, mamá lleva acento. ¿Se dan cuenta? Esta rayita que está arriba de la a se llama acento. No se olviden de eso. Recuerden, así como en papá, igual, mamá está acentuada. Porque si no dice mamá. No, queremos que diga mamá. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, tenemos mono, paja y mamá. Son tres palabras. Los dejo a ustedes con esto para esta semana para que practiquen en la casa. Vayan uniendo. Las pueden escribir, las pueden cortar, como les puse en el ejemplo, y luego las unen. ¿Ok? Espero ver sus trabajos en CISO. Muchas gracias. Bye.